Peña Fiel presenta a Delfino Manantial y la cita Carlos de Puebla pregunta cómo avanzar más naturalmente en una primera cita. A ver Carlos, ¿has notado cómo cortejan los palomos? Dan vueltas y vueltas y nunca pasa nada. Lo tuyo tiene que ser algo más parecido a... O si no... Tienes que darle un poco más de tru-cu-tru. ¿Me explico? Peña Fiel. Disfruta más de tu estado natural.